¡Hey muy buenas gorrinacios, gorrinacias! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo, nueva partida de Roll por Roll20, con un máster de excepción de otro canal de Betustos de Roll, Dani Jimbo. Hola Dani. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas, gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros, hubo un máster con un recorrido larguísimo, solo aquí en Roll20 tiene 1600 horas o 1300 horas, una barbaridad de horas echadas en partidas y horas de diversión en jugando a Roll. Y bueno, aparte en Youtube, en su canal de Betustos de Roll podéis ver miles de partidas que yo me he visto un montón, del anillo único, de un montón de juegos de Roll y os lo vais a pasar bomba. Yo me lo he pasado bomba viéndolas y por eso está aquí Dani, porque le dije que sí quería dirigirnos una partida y es muy probable que le veáis en muchos más vídeos, ¿vale? A ver si hay suerte. Sí, seguro que sí. Y bueno, tenemos también con nosotros a Draw, que es Miguel. Muy buenas, Miguel. No, no soy Juan, soy Miguel. Hemos cambiado al jugador para el elfo. Que Miguel le hacía mucha ilusión llevar un elfo y aquí está. El siguiente, me salto a mí mismo, ¿vale? Por presentarme el último, es Dynamo, Iván. ¿Qué pasa, chavales? El mago ladrón de la última partida, ahí lo tenéis. Siguiente, hermano Guerrin, el padre de Miguel, también se llama Miguel. Muy buenas, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, noches o lo que sea. Sí, noches, ahora mismo noches. Para nosotros noche, para quien lo esté viendo, pues buenos días o lo que sea. Y Beer Pie, Marc. Hola a todos, vamos a ver qué se cuece por aquí, por la marca del este. Y bueno, yo soy Gloin, ¿vale? Un enano. Bueno, deciros que estos personajes son los que, la continuación de la aventura que jugamos con Miguel, de la marca del este, del, ¿cómo se llamaba? La Torre de la Ciénaga. La Torre de la Ciénaga. Y que vamos a continuar con esos personajes. El personaje nuevo que ha aparecido es el hermano Guerrin, ¿vale? Y ya, Dani, le dejo la palabra, que nos diga cómo se llama la aventura y que ya dirige a la aventura. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer un poco de historia breve de la marca del este para recordarla. La marca del este, pues, que pertenece, estamos en un gran mundo que se llama Valium. Y la marca del este pertenece al Reino Bosque, que está dividido en la marca del oeste y la marca del este, que es el mapa que ahora mismo, pues, estáis viendo. Es básicamente donde se desarrollan la mayoría de las aventuras publicadas por la marca del este, las primeras, que después, pues, fueron añadiendo más historias en otros puntos de Valium, ¿no? De este mundo, ¿no? Pero estamos aquí, en la marca del este. De hecho, según la partida anterior que jugaron los jugadores, este grupo, pues, fue en la zona de, si no recuerdo mal, aquí en el norte de Robleda. Estoy marcando el mapa. Así es, así es. Fue en la torre de Acciénaga, donde se encontraron ahí, pues, a aquellas criaturas perrunas. Se encontraron, seguramente, pues, a un terrible clérigo maligno y otros peligros de los que, miro, casualmente sobrevivieron. Y, bueno, pues, nuevamente, pues, es la marca del este, pues, es una ciudad, es una zona de frontera. Los jugadores, pues, empezaron en Robleda, que es una ciudad de unas localidades más importantes de la zona. Es importante porque está en medio de una crucijada de caminos, donde pasa atravesado por el camino de la mantícula, que es un camino que llega desde Visirtán, que es otro país, ¿vale? Tenemos un reino, que es el reino bosque, que es donde estamos. Y, después, pues, hay otro reino que está al este, que es Visirtán. Visirtán, que es un reino de tipo árabe y un reino que hace muchos años, pues, conquistó buena parte de la marca del este hasta que fue expulsado. Y al norte tenemos un goloz, que es otro reino diferente. Si los visirtaníes, os lo imagináis, tipo árabes, pues, los de un goloz son más tipo mongoles. Son un reino de guerreros, de fieros guerreros, muy peligrosos, muy hostiles, que están refugiados, pues, tras esas montañas, como veis, de Liesda, que son las que, digamos, separan de una forma natural, pues, estos reinos. ¿Y por qué hablo tanto de un goloz de Visirtán? Porque los jugadores, el grupo de aventureros, van a viajar hasta la ciudad de Alameda. Es una ciudad fronteriza que está exactamente, prácticamente, colindante con Visirtán, separado por un puesto fronterizo y también separado por el norte, por el lago de Liesda y las cordilleras del mismo nombre, por la ciudad, por el reino de un goloz. ¿Por qué han venido aquí los aventureros? En busca de aventuras, en busca de nuevas oportunidades, intentando encontrar, pues, una ciudad fronteriza, siempre es bueno visitar, porque siempre hay nuevas oportunidades para conocer. Además, si estáis cerca del Visirtán, que se habla, que está lleno de tesoros, o un goloz, que es un auténtico reto para probar vuestra valía, porque sois jóvenes, estamos en niveles bajos, prácticamente, como quien dice, habéis salido a explorar la marca del este por primera vez. Entonces, conforme salisteis de Robleda, en camino hacia Alameda, pues, una tierra de pastos, una tierra de granjas, una tierra de granjeros, y que fuisteis avanzando al este hasta llegar a esta pequeña población de Alameda. Pero antes de llegar, por cierto, si queréis, Pedro, pues, recordáis quién es cada personaje, por lo que nos están viendo, así que si os queréis una breve descripción de cada uno, porque vamos a imaginarnos a ese grupo de aventureros, que van, creo que vais todos a pie, ¿verdad? Sí. No tienen dinero para caballos, obviamente, y, bueno, pues, vais avanzando hacia Alameda, a través de esos pastos. Esto era, antiguamente, pues, una zona de guerra. Hace muchísimos años tuvo aquí lugar la batalla de los tres ejércitos, y, bueno, pues, esto fue lo que se hizo documentalmente en una zona de guerra. Fue justo en la zona del Tauro, aquí en el norte, donde se produjo esa terrible batalla, de la que, bueno, pues, aún algunos lo recuerdan. Y esta zona, pues, es un poco ya más inhóspita. De hecho, Alameda, por lo que vosotros sabéis, es una ciudad que no tiene nada que ver, ni siquiera con Robreda, más pequeña que Robreda, ni siquiera con la gran Marbalat, que es la capital del Reino Bosque, está más al oeste. Entonces, vemos a ese grupo de aventureros, cómo van avanzando hacia Alameda, por ese camino de la mantícula. Es un camino bastante transitado, porque, normalmente, hay guardias vigilándolo para proteger a las caravanas que vienen del este, o los comerciantes que vienen del oeste para comerciar por la gran ciudad de Osman, que está relativamente cerca de donde vosotros os vais a encontrar, que es una de las grandes capitales del Visirtan. Así que, si queréis, uno a uno, pues, me va diciendo una pequeña descripción, pues, para los jugadores que se unan a este, a los espectadores que se unan a esta aventura. Sí, pues, bueno, que empiece Drogh, ¿no? Vamos por orden de... Drogh está andando por el camino al lado de sus compañeros, casi que prefiere seguir andando a pie, aunque han sugerido de coger caballos, cuando nos dimos cuenta teníamos dinero para ello. Drogh prefiere ir a pie. Él es un explorador nato, abandonó su reino ya hace tiempo para poder explorar y visitar sitios diferentes, más allá de lo que él conocía. Y, por supuesto, todas las leyendas de Viristán y todo esto le está encantando. Entonces, él está disfrutando del viaje. Él es atlético, tiene una armadura de cuero bastante decente, que se quita pocas veces. Y sobre todo está contento hoy porque en este viaje le está acompañando uno de sus primeros conocidos cuando llegó a Robleda, que es el hermano Gering, al que observa también caminando firme unos pasos por delante de él. Pues, Gloin, que soy yo, es un enano que, bueno, desde pequeño su padre le contaba historias en la cama de aventuras y, pues bueno, un día decidió ya... Bueno, su padre murió en una aventura y entonces él siempre ha querido un poco imitar esa imagen que tenía de su padre. Su padre siempre le contaba a los pies de la cama las historias que él vivía y él, pues siguiendo un poco los pasos de su padre, pues quiere ser aventurero como él. Lo que pasa es que él se encuentra muy perdido, ¿no? Porque es muy novato. Pero, bueno, pues visitó Robleda, conoció a este grupo de aventureros y se fue con ellos a una aventura, a la Torre de la Ciénaga, en la que casi acaba muerto. Le salvó Virpai y nada, y aquí vamos, camino a la segunda aventura. Dynamo. A ver. Dynamo. Bueno, a Dynamo no se... Dynamo, que estaba así, sí, espera. Estaba muy bien. Que Dynamo es un mago joven que, bueno, aparte de gustarle mucho a hacer magia, le gusta también mucho el dinero. Y, bueno, le gusta vivir aventuras y ha encontrado a este grupito de gente tan maja, en los que con ellos embarca en un montón de aventuras. De momento, en una casi le ha puesto la vida, pero... Pero sigue ahí, porque sabe que la recompensa merece la pena, ya que le convertirá en un mejor mago y, sobre todo, en una persona todavía más rica. Y, nada, está esperando a ver qué pasa en la siguiente ocasión. Bueno, pues, yo soy el hermano Gerin, soy un clérigo en la segunda fase de su ordenación, que su orden, que es poco conocida, establece que la segunda fase de la ordenación de un clérigo es pasar cinco años en el mundo exterior probando su nueva fe, sus nuevos principios y el favor de su Dios. Me he unido a este grupo porque conocía previamente a Drou y es mi primera aventura con ellos. Pues yo soy Bir Pai, me he criado en las calles, sin padres, me he criado con todos los bandidos y tal, pero tengo unos principios morales importantes. Es verdad que el oro me atrae, pero siempre intento robar a las personas que se lo pueden permitir. Y, nada, me he unido a este grupo un poco con recelo porque no me fío de nadie y estoy un poco ahora a la vanguardia del grupo y, sobre todo, no me fío mucho del nuevo mago porque ya tuve una experiencia bastante negativa con el anterior mago. No, si es el mismo. Ah, es el mismo. Es el mismo. Ah, vale. Es que se ha dejado crecer la barra. No, debe de haber hecho un hechizo porque recuerdo que el primero era viejo y este es joven. Bueno, ya estamos todos. Dani. Muy bien. Bien, bien. Me está equivocando. Bueno, pues, conforme vais avanzando hacia el este, acercándoos a la ciudad de Anameda, pues, veis al oeste, poco a poco, pues, vais viendo, perdón, al norte, vais viendo cómo aparece esas enormes cordilleras de liestad, ¿no? Como un muro allí al fondo, a la lejanía, un muro de montañas negras, que, bueno, pues, de alguna forma te da cierto escalofrío porque sabéis que ese reino que está ahí pues es un reino de guerreros y el reino bosque vive siempre con la sensación, aunque ahora mismo hay una especie de tregua, de paz firmada, pues, siempre se vive con esa sensación de que cualquier día, pues, la caballería de un goloz pues, volverá a marchar sobre la marca del este y es por eso por lo que esta zona, aunque sea de pueblos pequeños, como en el caso de Anameda, pues, está bastante reforzada en cuanto a presencia militar enviada por el mismo Marbalá. O sea, hay soldados. De hecho, al norte, al sur, perdón, de donde veis, veis perfectamente que se encuentra un puesto fronterizo que es el puesto de Torrenol, como suena, es un nombre, pues, bastante particular, pero es ahí, se encuentra, está un poco más al sur de vuestra posición, vosotros no vais a tener que pasar por ahí. Si tenéis que pasar por ahí, seguramente tendréis que presentar algún tipo de papel o algún tipo de certificado o X, dependiendo, o quizás algunas monedas para poder pasar sin mayores interferencias. Y conforme vais acercando a Alameda, es un día soleado, buen día de primavera, os cruzáis con algunas carvanas, os cruzáis con algunos, incluso con quizás algún grupo de soldados, de vigilantes de los caminos, pues, conforme vais a estar llegando a Alameda, pues, cada vez hay menos tránsito, sobre todo hay mucho más tránsito entre Robleda y Marbalar, pero aquí también, porque es un paseo obligatorio para llegar hasta Robleda. Pero vais llegando y vais ante vosotros en el camino, pues, veis una gran carreta y un hombre muy obeso que está gritando a un par de jóvenes que de una forma algo torpe y asustadizos, pues, están intentando arreglar una de las grandes ruedas de ese carromato. El hombre, pues, es muy obeso, muy grande, tiene una voz atranadora y le está llamando de todo menos bonito a esos chavales. Y conforme os vais acercando y veis a ese hombre con ese carromato, veis unos grandes barriles, unos toneles enormes que parece que está transportando y enseguida, pues, se dirige a vosotros en cuanto os veis y se pone en el rostro sorprendido y se dirige y os dice saludos, viajeros. Me pregunto si vuestras manos serán lo suficientemente hábiles como para ayudarme a arreglar este maldito carromato. ¡Vamos, Sam! ¡Por favor! ¡Eres un completo inútil! Me pregunto si su bolsillo también podrá pagarlas. Mmm... Es que se atusa una pequeña barbilla que tiene una perra ridícula pequeña que tiene sobre su gran papada dividida en tres partes y te observa con un rostro avispado con unos ojos inteligentes tras esa gran papada y esa está con lleno de sudor hace un poco de calor y parece que lo está acusando pero sus ropajes sin ser son ropajes de viaje pero son elegantes son de buena manufactura. Por supuesto soy un hombre de negocios simplemente si me arregláis si conseguís arreglarme el carromato para llegar antes del anochecer hasta la meda os llevaré en mi carro y os daré a cada uno una moneda de oro creo que es un buen trato. Desde luego está más que hecho ¿verdad compañeros? Sí aunque la verdad que una moneda de oro no sé si es un buen trato quizá quedarse aquí solo en el camino te haga pensar en aflojar un poco más Bueno todo se puede negociar mi pequeño amigo pero creo que os voy a ahorrar una buena caminata si viajáis con mi carromato y os invitaré a una de mis famosas cervezas en cuanto lleguemos a la meta una ronda para todos y una moneda de oro más el transporte par 10 que parece un algo justo a mí me parece un trato justo desde luego hermano ¿qué queréis que hagamos? ¿qué hay que hacer? No 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 diré que no una cerveza Pues arreglamos el carro y vayamos adelante ¿no? ¿Acaso no habéis oído hablar de la famosa y trabre casco de rámpago y la no más menos sabrosa muérdago negro del páramo? Yo miro a Gloyne con mirada cómplice porque seguro que él de artesana de cerveza artesana se conoce todas las de la marca del este y alguna que otra más ¿Acaso no me has visto? Soy enano me voy y ya cuando ha empezado a decir nombre de cerveza pues ya como que casi le veo casi como un amigo le toco así el hombro y digo tranquilo que este carro lo vamos a arreglar ahora mismo ahora si vos que habéis llegado de la lejana Moru Moru es un reino enano si vos que habéis podido llegar de la lejana Moru conocéis la cerveza que yo mismo destino mi granja es todo un honor los enanos conocemos todas las cervezas que hay en la marca pues es todo dicho una moneda de oro cada uno y quién sabe quizás podemos hablar de negocios acaso ¿para qué llegáis a la mera? supongo que estaréis buscando algún tipo de trabajo aventuras buscamos aventuras yo y mis compañeros es por hacer pues es casualidad queridos amigos pues que yo tengo una aventura para vosotros además de hacer texto con los dedos de una suculenta recompensa pues parece que este trato nos va a salir beneficiando bastante más de lo que habíamos hablado en un principio y parece que tú nos vas a dar la aventura que estábamos buscando bueno pero a lo mejor será hablar de negocios con el gaznate bien mojado por la cerveza así que vamos a terminar de una vez por esa maldita rueda y partamos hacia la meta venga vamos a la obra venga nos ponemos a ello inmediatamente bueno pues entre todos es una es un juego de niños ya tenéis más fuerza que eso por el muchachos colocáis bien la rueda que armato es enorme y de unos toneles gigantescos que os llega el olor ese olor a cerveza y sin más dilación pues acomodáis como podéis en el carramato y este señor pues chasquea esas mulas y pesadamente pues el carramato empieza a avanzar hacia la mera bueno no me habéis dicho vuestros nombres mi nombre es mi nombre es Detritus encantado soy el comerciante más famoso de la zona un placer Detritus mi nombre es Droug yo soy Roy y estos que nos acompañan aunque sean poco habladores son Birpai el hermano Gerin y Dynamo y con Dynamo cuidado con la cartera encantado encantado de conocerlo señores pues llegaremos ¿es la primera vez que viajan hacia Alameda? sí la verdad que nos han hablado de la ciudad dicen que es una ciudad que está cerca de ciudades muy ricas y en la que podríamos conseguir rápidamente o sea fácilmente una aventura que nos proporcionara el dinero que estamos buscando para ser los aventureros que soñamos ser Maese de Tritus ¿qué aventura nos vais a proponer? y así vamos ganando tiempo o vamos hablando de ello hasta que lleguemos a Alameda bueno pues si preferís hablarlo ahora yo pensaba hacerlo alrededor de una cerveza pero no tengo problemas en explicarlo sí contadnos los detalles generales luego ya entraremos en concretar bueno viendo que sois avezados guerreros por lo que puedo ver no me cabe duda que para vosotros será un auténtico juego de niños simplemente se trataría hermano de que mientras te mira y observa tu emblema que como es tu emblema que tu dios que no sé cómo se llama que es el símbolo que lo representa sí perdona un minuto el símbolo que representa mi dios es una una cruz invertida una cruz invertida tipo satánico perdón satánico no mi dios es no me acuerdo del nombre lo tengo que mirar bueno no te preocupes es poco conocido por esta región bueno creo que donde estamos en Alameda hay un hay un templo que rinde culto a Valiun es el único templo que hay quizás es el único que hay en la zona pues la aventura como digo más que una aventura es un juego de niños hemos dejado atrás un pequeño bosquecillo que llaman el el hayedo que está formado de hallas de hoja negra por la particular color de sus hojas y maldita sea que hay un grupo de bandidos de gente despreciable que no paran de acercarse a mi granja en busca de mis reses los malditos el el agente de la guardia de Alameda asegura que se tratan de lobos pero les he dicho una y otra vez que no son lobos que son hombres armados y que me están haciendo perder valiosas reses así que me veo en la obligación de solicitarles la ayuda para que espanten a esos bandidos y que por supuesto les recompensaré con una buena suma en piezas de oro o en piezas de especias en forma de reses ustedes pueden decidir perdonad perdonad maese no hay fuerzas del orden aquí en en Alameda que puedan ocuparse de este asunto como ya le digo parece ser que están más están parece que están más entretenidos gastándose su soldada en la posada del muérdago además están más pendientes de la frontera que de otra cosa es su principal fin son a pesar de que el pueblo es pequeño tiene un importante defensa y una torre fortificada con unos 30 hombres aproximadamente hombres competentes quizás un poco de la peor escoria de Marc Valar pero que por su sueldo se defienden bien yo les he dicho una y otra vez a ese a ese zopengo a esos jefes que tengo que problemas en la granja pero me dicen que está demasiado lejos del pueblo y que de momento no podrá ayudarme parece un encargo sencillo desde luego nada difícil para ustedes y como sabe usted que son hombres de armas y no lobos como insinúan los estos ¿los ha visto? porque sé cuando ataca un lobo la diferencia cuando ataca un lobo y la diferencia cuando ataca un hombre un lobo deja sangre deja huesos deja pelo deja plumas los hombres no le dejan absolutamente nada se llaman las reses enteras para comérselas seguramente o para venderlas en su guarida bueno compañeros pues parece que pasaremos una temporada rodeados de cerveza artesana a mí me parece un gran plan desde luego no pinta nada mal sí entonces cuando lleguemos a la posada cuando lleguemos a la posada lo firmaremos como buenos comerciantes o buenos mercaderes y lo firmaremos estrechando nuestras manos ahora llegaremos en breve a la mera y finalmente tomaremos esa decisión ¿les parece bien? me parece bien yo voy a echarle un ojo a Dynamo a ver si está metiendo mano donde no debe entre los barriles o alguna caja para que no liarla en lo que parece un prometedor trato pero vamos sí está durmiendo veis miráis hacia atrás y veis que ahora más se ha hecho ahí una rosca no está acostumbrado a los grandes paseos y se ha echado a dormir sobre un poco de paja que hay ahí atrás así que llegáis poco a poco pues vais a llegar a la pequeña población de Alameda que bueno lo primero que les llama la atención conforme vais llegando es el sonido del agua porque el suelo está dividido por un río y por una gran cascada y vais llegando pues a esa nada más en la entrada del puerto es una torre de vigilancia ¿por dónde llegamos exactamente? desde el sur ¿no? aquí llegáis por esta zona ¿vale? es por el sur ahí tenéis básicamente que ese pueblo es un pueblo pequeño muy bonito y bueno como digo pues es inconfundible pues ese sonido sobre todo de la cascada que va cayendo y que divide el pueblo en dos son unas zonas de granjas unas zonas de un molino un par de molinos en fin durante la partida si alguno de vosotros queréis explorar la zona porque tenéis algún interés pues me vais diciendo dónde vais pero de momento el detritus se dirige hacia ese gran edificio de dos plantas que veis a la entrada del puerto perdón a la entrada del pueblo y ves bueno porque parece ser a todas luces una posada una posada que tiene en su puerta un dibujo con el dibujo de una cerveza labrado y lo que vale ser la planta que representa el nombre de la taberna que es el muérdago pero justo antes de llegar vale pues llegáis a la ahora mismo estáis en la estáis en la zona de la torre es una torre hecha de con gruesos troncos vale tiene una plataforma como un retorno de vigilancia para que se vea bien toda la zona y conforme el carro ha llegado pues a la altura de la torre pues ha bajado un hombre un soldado con su armadura mientras otro está arriba vigilando y dice forasteros ¿qué os trae Alameda? Venimos con ¿cómo se llama el nombre? Detritus Detritus con Detritus venimos con Detritus venimos en busca de aventuras Alameda y ayudamos a Detritus en el camino a arreglar una rueda del carro nos dijo que nos iba a dar una aventura a nuestra altura y una que lo digas tú más enano y también nos ha prometido probar esta famosa cerveza que parece que tenéis por aquí así que por ahora nos quedaremos un tiempo intentando arreglar el asunto que tiene en su granja está bien pero no queremos problemas Alameda es una localidad tranquila les dejaremos que porten sus armas pero el menor indicio de problemas serán expulsados sin ninguna sin ninguna dilación ¿entienden? lo veo justo perded cuidado buen hombre bien continúen si van con Detritus Detritus eres responsable de ellos si rompen algo lo pagarás tú si no te preocupes no se preocupe señor simplemente como sabes soy un buen comerciante soy un hombre de negocios y pago cuando lo rompo vamos compañeros sigamos los espera la mejor cerveza de toda la marca y llegáis a este a esa gran esa gran posada que veis que que está afuera digamos de lo que es el pueblo en sí y ahí pues alrededor hay varias caravanas algunas de los que sabéis por ejemplo son visirtaníes otras son caravanas más parecidas a las que lleva Detritus con todo tipo de mercancías por supuesto todas están vigiladas por guardias guardias de ellos guardias de las propias caravanas y como veis pues parece ser un sitio bastante transitado por el ambiente que hay alrededor conforme va llegando Detritus pues veis que le sale al paso un hombre con una poleta o moreno fuerte y bueno enseguida pues se saludan parece que se conocen entre ellos y dice bienvenido Detritus veo que traes mercancía desde luego que hacía falta Zenobia ya estaba tirando vasos y rompiendo platos porque pensaba que no habría lo suficiente para esa noche así que me encargaré de descargar el tonel con la ayuda de tus sirvientes no 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 son mis sirvientes querido amigo simplemente son compañeros de negocios si no te importa ellos irán vosotros se dirige a vosotros se dirige a Goloin que parece ser el que tiene la voz cantante ir entrando a la posada y tomando una buena cerveza a mi cuenta decírselo a la buena de Zenobia yo mientras ayudaré aquí a descargar la a descargar el cargamento para que no haya pruebas así haremos Detritus necesitas ayuda con la de descargar no os preocupéis no tienen más que pedirlo no os preocupéis yo me apañaré estamos acostumbrados por favor entrad en el en el muérdago y disfrutad de la cerveza y de su excelente comida la primera ronda de cerveza borra mi cuenta así veremos sin dejar al tiempo que se lo piensen yo ya voy encaminando hacia la puerta yo ya me he ofrecido yo voy detrás yo casi voy chocándome al entrar con ellos porque soy enano y la cerveza me vuelve loco intentaba ser servicial yo entro el último porque a mí la cerveza no me gusta mucho yo entro detrás del mago listo va a acabar como la otra vez yo entro el último además le digo no por favor pase usted primero muy bien pues en cuanto cruzáis la puerta pues os llega sin poder casi controlarlo se va haciendo la boca agua porque lo veis a un buen a un buen estofado y veis que bueno pues la la taberna del muérdago parece que está a rebosar están casi todas las mesas llenas hay un parece un gran ambiente y bueno pues enseguida pues nos da la sensación de que es un sitio bastante popular bastante concurrido quizás sea porque sea la única taberna del pueblo o porque está en medio del camino de la martícula lo cual siempre implica pues que que hay gente de paso constantemente por aquí es un edificio de las plantas como habéis visto y ya una cosa que llama la atención es que las ventanas hay cristales lo cual en esta época pues es difícil de encontrar lo cual deja ver que es una que es una posada de de importancia de dinero y que vive bien hay dos grandes chimeneas que calientan lo que es el salón principal que está lleno de mesas pues todo tipo de personas muchas mayores son comerciantes veis ropas digamos de la marca más típica veis ropas más raídas más largas túnicas y turbantes de los visirtaníes y bueno y todos cada uno pues digamos a su a su ritmo comiendo bebiendo alrededor de unas 30 personas calculáis yo estoy bastante alucinando con los con los visirtaníes porque claro yo he oído hablar de ellos la torre de la ciénaga he conocido alguno pero nunca he visto a un grupo tan cerca de su a tantos y en un grupo tan cerca de su de su zona de su país que supongo que estarán vistiendo más normal como sería en su país etcétera entonces yo estoy flipando un poquito con con esta gente yo casi ni he mirado en el entorno porque cuando veo la comida y la bebida ya me nublo yo me he sentado mirando con curiosidad a la a la concurrencia yo miro a la gente de dentro de la posada pero no le quito ojo ni al ladrón ni al resto de mis compañeros pues yo yo decido ir hacia la barra al margen de mis compañeros me pongo en una de las esquinas y pido una cerveza a la cuenta de detritus muy bien pues hay un joven hay un chaval que hay una mujer hermosa pero ya entra en años de unos 30 largos que en esta época ya son bastantes con un pelo negro va vestida con faena tiene una bandeja llena de vasos de carne humedante y ves que se que se desenvuelve bastante bastante bien hop rápido ve preparando otro guiso de verduras y ves que va repartiendo esas grandes jarras de cerveza entre todas las mesas parece ser que ella es la única que está trabajando se dirige un momento hacia vosotros un momento por favor enseguida les atiendo enseguida pues sigue ahí repartiendo cerveza vino y todo lo que le piden a otro lado de lo que le parece ser la barra tú ves que hay una pequeña cocina de hecho hay una especie como hay una chimenea en la zona de la gran sala que es la que da luz y la que calienta a todos los que están allí presentes y después hay otra gran chimenea que digamos que una parte entra en lo que es la sala y la otra da lo que sería la cocina en donde hay grandes ollas y grandes espetones de carne humedante y ves que trasteando entre ellos lo que te parecía en un principio que era un que era un tonel pues se parece ser un mediano algo gordito que se parece ser con un gracioso gorro un paño en la cabeza tipo de cocinero que está andando de un sitio para otro pues probando comida que hay que hacer con la mesa y ves que la cocina está preparada para él con taburetes y con mesas bajas pues para que puedas estar pendiente de todo de la cocina así que Zenobia se acerca a vosotros bienvenidos dijeros soy Zenobia la responsable del muérdago la mejor posada al este de la marca del este por favor siéntense pónganse cómodos y enseguida les tendré una jarra para una que tenemos la famosa cerveza relámpago tenemos muérdago negro del páramo también tenemos leche de yegua por si no quieren beber alcohol vino de sauco y nuestra una de nuestras especialidades que es acebo caliente que está hecha con savia de los viejos acebos que están al norte y con un toque especial por supuesto una receta secreta que no les puedo decir pues traiga la comida y una de esas cervezas que trae de Tritus parece ser que son bastante famosas todo va a su cuenta por cierto de acuerdo cuando hable con él pues lo sabremos cualquier problema puede venir con nosotros por supuesto por supuesto pónganse cómodos pues se refiere la casco de Rambo que es una cerveza rubia muy fresca para estos momentos o la muérdago negro del páramo es una cerveza negra algo más densa y para los paladares más selectos tráigame la rubia mejor que si no no lo voy a tolerar bien yo soy enano me entregamos una negra yo algo sin alcohol aquí el señor tenemos leche de yegua recién exprimida eso mismo le traes algo de carne y algún guiso enseguida estaré con vosotros con ustedes y se retira y bueno estáis ahí pues en esa en la posada bueno es un ambiente bastante bastante agradable mientras estáis los cinco ahí en la mesa dice novia pues al rato viene pone ahí unos grandes platos con guisos de carne pone algo de pan algo de algo de pastel de carne y bueno pones pues os pone algo a vuestra disposición todo lo que lo que necesite yo después de voy a estar comiendo tranquilo o sea sin prisa pero cuando tenga la oportunidad de ya estar saciado voy a ver si puedo entrar en conversación con alguno de los grupos que hay por allí para preguntarle si han oído algo sobre alguna invasión de un goloz o de alguna especie de amenaza que haya por la zona para que cuando acabemos este trabajito pues a lo mejor conseguir otro o entrearme de la situación en la ciudad de árbol ok y bueno pues estáis ahorita disfrutando de la comida y bueno cuando ya pues cuando ya pues empezáis a vaciar la mesa los platos pues drog pues se levanta ves que a ti te observamos un poco así de acontecidos drog no están acostumbrados a ver elfos tú eres elfo ¿verdad? no suelen viajar tanto hacia el este pero bueno tampoco es que te miden y te repudien es un lugar de paso y bueno están muy acostumbrados pues a a los viajeros o sea que tampoco es que te miden raro así que mientras vas hablando con uno con otro pues vas oriendo aquí oriendo allá intentando sacar algún tipo de conversación y ves que pues algunos de ellos pues están hablando un poco de lo que está pasando en esa arboleda ¿no? de donde dice que proviene de Tritus de Tritus un segundo ahí mi afilada oreja se pega un poco más para escuchar bien la conversación vale pues vamos a hacer una cosa súper guay que es la la típica tabla de rumores que es muy socorrido de aquí vale es decir que me va a salir de aquí en el momento que lo tengo aquí abierto en el en el pdf es un lado de 6 o si ahora te lo digo los demás que hacéis mientras veis como Drog se ha alejado un poco de vosotros y está imponiendo su aleja puntiaguda a un lado a otro intentando enterarse de los últimos rumores veo veo yo ya acabo de comer y miro un poco a ver si veo a alguien en la posada que no parezca un comerciante veo a alguien ves a otro enano arónico pues me quiero acercar a hablar con él ves que está bebiendo solo en una mesa y tiene un parche que tapa uno de sus ojos y bueno ves que está tiene varias jarras vacías a su alrededor es beer pie pero beer pie también es un enano no no es un ladro es una tontería vale de hecho Glowing está medio derrumbado sobre la mesa porque parece que incluso para ser un enano ves que la cantidad de cervezas que hay sobre su mesa es realmente impresionante mientras te vas acercando a hablar con él tiene ese dado de seis querido Drouk ahí va el dado de seis dime lo que has sacado pero un cuatro vale pues veo que hay dos vegetos un hombre mayor y otro más joven están los dos bebiendo y hoy es así de como de refilón hoja oscura que es el el halledo el nombre del bosque sobre que os había nombrado de tritus dice sí sí que recuerde perfectamente ese bosque pero nunca por dios que me acercaría ahí sabes que mi primo billy estuvo allí una vez pero todo así que me dices sí estuvo allí y jure pero jura por su tía y por su madre que vio esqueletos caminando sobre los troncos de los árboles anda ya seguro que estaría borracho no no billy cuando habla casi siempre dice la verdad y si no está borracho más aún solamente se había un par de cervezas y su aliento no olía como la boca de un goli te garantizo que te estaba diciendo la verdad así que más vale que no te acerques por ese bosque porque estoy convencido que los esqueletos caminan sobre sus vamos a estas diciendo tonterías y empiezan los dos pues cambian de conversación hablando de otras cosas que te resultan menos interesantes vale yo como asustado por lo que acabo de oír vuelvo con mis compañeros y les voy a contar esto como un poco todo mientras cada uno va haciendo una cosa pues tú ahora mismo te estás allí oyendo ahora mismo se ha acercado el bueno de 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 Colón ¿no? hablar con ese ¿no? Iván ¿qué ibas a decirme? que yo cojo y como soy mago pues veo que como la posada está llena me pongo a pasar por las mesas a hacerles pequeños trucos de magia para impresionar a la gente tipo la gente que pide los metros a ver si me queda alguna moneda es que la gente te mira sorprendida porque supongo que habrás llamado un poco la atención para que la gente te mire ¿no? sí bueno la gente te observa y entre ellos se miran se ríen te señalan y nadie te conoce aquí y bueno empiezas a hacer una serie de trucos me imagino que dices por favor présteme atención bienvenidos al show de ¿no? ¿dices algo? tal cual tal cual ¿está el Dinamo Show? ¿estamos ante eso? sí, sí descríbelo el Dinamo Show ¿no? ronialo Iván descríbelo tú claro cuéntamelo lo que haces ¡eh tú! ¿qué haces? yo que sé no me dejas ver al trovador conjo y y de una manga hago así le digo que sople a la manga y saco unas palomas que salen por la ventana de la posada vale mentira de carisma tiene que tirar carisma y tienes ahí por debajo de tienes que pinchar arriba en el diario Iván y luego pinchar en tu personaje sí lo que pone vamos le pone Iván y hay una pestaña que pone carácter set donde entramos el otro día ¿te acuerdas? sí y ahí bajas un poquito y le das a sobre carisma a la derecha hay un dado pone carisma 12 y un dado pues le das a ese dado a ver espérate que estoy buscando lo de carisma abajo en todo abajo de los atributos atributos ya se ha hecho un 9 ¿y cuánto carisma tienes? 12 tiene ah bueno pues te sale razonablemente bien ves que aquí cuando hacemos una actividad de atributos cuando se parece ya sabéis cómo funciona ¿no? ¿lo explico o lo sabéis? el D20 más el modificador con una dificultad que tú ya has asignado no 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 señor usted no está bien informado sobre el funcionamiento de esto tiene que tirar una tirada del dado 20 y le soltó en ese por debajo del atributo o sea si tiene un dado C pues se saca un 9 y lo ha conseguido ¿entendéis? sí ok sí bueno en D y D más adelante pues ponen dificultades pero aquí en la marca de este no hay dificultades aquí se entra el atributo por debajo de y después hay otras cosas que son habilidades que son dados de 6 eso es uno de los trucos que consigo que las tazas hagan o suelten ladridos pues tira y va un dado de 10 se ve a la izquierda donde pone el dado de 20 ¿ves? que hay un dado justo encima de la interrogación ¿sí? a la izquierda hay una renta por espíritu encima de los de 10 aquí es donde los dados en el de 20 y ¿cuál pulso? el de 20 de 10 de 10 ¿qué día? vale vale pues ves que caen 7 piezas de cobre apúntatelas ¿vale? muy bien muy bien me curo cuántos batas flades y tiran unas monedillas me apunto eso en la hoja ¿dónde se ha cedido antes en la hoja? no, que la prende que la prende así vamos lo tienes abajo mira, abajo del todo en tus dichas de personajes Iván debajo de donde pone la habilidad le pone dinero ¿lo ves? no a él sí sí, sí él le sale ¿lo ves? a ver repite abajo de la hoja de personaje le va dando para abajo pone habilidades y pone dinero ¿lo ves? en el streamyard Iván puedes ver mi pantalla vas bajando y debajo ya lo tengo vale le pone le pone cobre ponte 7 ahí tenemos que poner todos también una mar de oro ¿no? bueno cuando nos pague cuando nos pague ah bueno claro venga pues bueno pues mientras eso te acercas a ese receto Marc ¿tú quieres hacer algo? sí yo estoy en la esquina mientras observaba dentro de la cocina cómo se movía esa persona haciendo las comandas tomando las comandas y en un momento que le veo un poco así más relajado le llamo le digo chaval ven para acá ven ven para acá digo oye mira nosotros venimos con dietritus este chico este tío es de fiar ¿le estás hablando al mediano? al posadero sí al mediano vale pues me da vez que dígame señor estoy muy ocupado bueno pues dígame no quiero ser grosero dietritus ah sí dietritus bueno trae la cerveza ni siquiera me viene en la meda ¿has oído hablar de algún grupo de bandidos que se dedican a robar reses por la zona? bueno he oído un poco he oído un poco de todo la verdad que paso la mayor parte del tiempo aquí trabajando y no estoy pendiente de lo que pasa sí sí hay bandidos pero afortunadamente aquí en la meda pues tenemos una guardia que vigila y aquí dentro todo está tranquilo todo está bien sí quizás a lo mejor una moneda de oro te haga recordar quizás algún detalle pues saco una moneda de oro de la bolsa con un chasquido con el pulgar va volando y la coge en el aire bueno pues tú para un mediano tan recortete ver sus pies peludos su cara de monanchón y su gorro jamás habría imaginado que se mueve tan rápido una velocidad de relámpago coge la moneda que dejas de ver al momento no sabes ni siquiera qué has hecho con la moneda porque no la ves y te bueno ¿qué quieres? es que se coge un taburete lo pone en el suelo se sube para estar a tu altura se apoya en la barra y con tono misterioso te viene y dice bueno ¿qué quieres saber? quiero que me digas toda la información sobre esos bandidos cuando he dicho la palabra bandidos he visto que has hecho una mueca extraña con una ceja bueno esa zona es una zona de bandidos siempre se mueve de arriba para abajo pero suelen estar controlados si hay lo que ese el tritus lleva varios días lamentándose de que los bandidos están atacando su 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 granja pero está demasiado al sur él dice que parece ser que que la guardia dice que no quiere ir porque se trata de lobos pero crean el amigo que según sé los lobos no se mueven por esa zona así que si a ese hombre que lo que más le importa el dinero y dice que hay bandidos seguramente los hay y le estén robando esas ovejas o cabras o lo que críen y aquí en la posada no sabes de nadie que haya podido hablar que haya podido oír que haya podido oír sobre por ejemplo quién les dirige a esos bandidos normalmente creo que una moneda de oro bien vale toda esta información o a lo mejor te sobran dedos y igual necesito tu meñique bueno puede ser pero aquí dentro la verdad es que tengo poca información pero quizás algo de revolucionario por cierto una moneda de oro vale bastante si bueno pero como me ha salido más o menos gratis es decir que la dio de tritus vamos que me lo he tomado casi como que ha venido igual que se ha ido sabes vale tú quitas de momento la moneda de oro vale vale y le vas a dar otra no 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 le he dicho que con la moneda que le he dado no 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 suficiente información vale la verdad es que sé poco más he hecho la información que puedo darte querido amigo vale pues nada si no te importa tengo que seguir trabajando me voy a ir con mis compañeros de la mesa si quieres más información y te dice mientras te alejas ya sabes dónde buscarme y se refugia ahí entre sus platos y sus fogones bueno Colin tú llegas a ese enano que está medio durmido está medio está medio murmurando y musitando cosas en idioma enano que entiendes me parece que está nombrando el nombre de una mujer yo le toco el nombre y le digo amigo enano no merece la pena estar así por una mujer pero ves que en medio pisquea intenta enfocar su mirada y observarte es un para ver enana pues hombre ya bastante es mayor bastante mayor que tú algo seguramente algún tiempo pudo ser alguien bastante avesado en armas porque tiene algunas cicatrices y tiene también el rostro quemado por el fuego por el fuego de la por el fuego de la forja o sea no te cabe a menor duda que este enano parece ser que trabaja en la herrería es que te mira y dice por las barbas de moru que hace un enano tan lejos de su tierra en busca de aventuras pero no aventuras de faldas como las tuyas querido amigo estoy en busca de aventuras para hacerme un nombre en la marca ¿eh? ¿faldas? ¿de qué estás hablando? hombre cuando he llegado te oí a murmurar el nombre de una mujer quizás has tenido un desengaño amoroso últimamente ves que te mira con un rostro antes de carisma voy ¿cuándo tienes carisma? pues te lo digo ahora mismo en carisma tengo 12 vale pero tienes que ser 12 o menos oh bus ves que te mira con ¿cómo? esa mujer de la que estoy no solamente asistido una mujer en mi vida está enterrada una vara de mi casa bueno tranquilo pensaba que los enanos eran más corteses y no maleducados como tu lengua es socia se levanta así se tambalea un poco a punto de caerse ¿no? sí no tengo nada que hablar no tengo nada de hablar con usted y te insulta en un ¡pum! arros turco en su idioma enano dice un insulto terrible y se van dando tumbos de la posada el enano es un poco ruso ¿no? por como habla es el enano los rusos inventaron pues me vuelvo me vuelvo a la mesa viendo que no he conseguido encontrar ninguna persona que me pudiera sacar un poco de información que fuera distinta a los mercaderes que había pues me vuelvo a la mesa con mis compañeros a ver si yo he conseguido enterarse de algo que nos lleve a alguna pista bueno hermano ya que has vuelto con nosotros ¿tú quieres hacer algo mientras tus compañeros están por ahí hablando y charlando? nos oye pero no puede hablar está muy ensimismado en su comida ¿qué le pasa el hermano no está con nosotros? que no está en el string pero parece que no le va el micro a lo mejor aquí tengo que volver a incluirlo en el tengo que volver a incluirlo claro tengo que avisar buenas tardes hermano hola hola bienvenido a Posada del Muérdaco ¿me oís? sí perfectamente vemos al hermano que era sentado que acaba de terminarse su comida estaba sentado comiendo y musitando mis oraciones mientras vosotros interactuabais dime dime ¿qué haces hermano querín compañeros ve que están realizando diferentes acciones algunos insultando a sus hermanos otros intentando buscar alguna información otros haciendo ridículos trucos de magia que parecen interesar solo a unos pocos borrachos que se lo están tratando más como un bufón que como un poderoso mago y tú ¿qué haces? yo he estado musitando oraciones y estoy ahora como metiéndome otra vez en ambiente estoy como intentando averiguar por dónde van los tiros me acerco a la barra y le pido al camarero al que sea si tiene un vaso de leche de cabra bien viene la propia Zenobia y dice si tenemos leche de yegua recién ordeñada es lo mejor que podrás encontrar en la zona señor muy bien dadme un vaso por favor no me gustan mucho las bebidas espirituosas ¿es usted seguidor de Valium señor? me dice mientras observa tu medallón yo soy seguidor de un dios no muy conocido por estas tierras se llama la Asla es una orden con orígenes en tierras muy lejanas y estoy cumpliendo los rituales de mi orden para poder completar mi ordenación mi consagración al dios la Asla ¿qué es lo que su grupo es algo variopinto? ¿un eneano? ¿un elfo? ¿algo parecido a un mago? no puedo decir que les conozca mucho yo solamente conozco al elfo con el que ya he tenido algún contacto previo pero a los demás no les conozco y la verdad no me ofrecen demasiada confianza ni me inspiran demasiada amistad no obstante bueno ya veremos no se puede juzgar a una persona a mi inicio eso es verdad y desde luego este es un lugar de oportunidades y aquí no importan ni razas ni rezos ni nada pero aún así sean todos bienvenidos una ciudad de paso muy bien muchas gracias muy amable ¿cuánto os debo por el vaso de leche de cabra? pequeño un ojo que dice extra invita a la casa gracias disculpad ¿hay algún templo por aquí cerca? sí tiene usted a su disposición el templo que rinde culto a Valion bueno tiene pasado el puente hacia el norte cerca de la más allá del castillo más allá de la fortaleza ya lo visitaré durante mi estancia en este maravilloso pueblo muchas gracias muy amable y me vuelvo a mi me vuelvo a mi mesa justo más o menos mientras vas volviendo a tu mesa pues más o menos os reencontráis y veis que llega pues Trou que parece que tiene algo de información que daros eh chicos creo que acabo de escuchar unos rumores ya sabéis que esto es una taberna y cómo funcionan las cosas pero hablaban de no muertos por la zona en la que había por la zona en la que vive de Triturs ¿no muertos? sí el asunto ha empezado a interesarme sobremanera y desde luego tu incorporación con nosotros en este viaje va a resultar bastante más útil de lo que habíamos previsto hermano eso espero Gloin ¿qué opinas? la verdad que me deja solucionado los no muertos siempre me han dado cierto respeto sobre todo desde aquello en la torre ya te digo desde ese día créeme que solo de oír hablar de no muertos me quedo un petrificado si vamos a enfrentarnos con criaturas viles y de la oscuridad como los no muertos deberíamos tener nuestros espíritus y nuestras cabezas totalmente sanos propongo retirarnos o por lo menos no pasarnos en libaciones en esta tarde díselo a Virpai que le he visto hablando antes con el cocinero seguro que le está pidiendo algo especial pues como sabéis que yo me he criado en los bajos fondos ¿de dónde os creéis que viene mi nombre? Virpai era el nombre que me pusieron mis compañeros porque me gustaba mucho la cerveza por cierto esta cerveza no es tan buena como nos había vendido el de Tritus que no sé por otra parte dónde está porque llevo un rato dando vueltas por la taberna y no la veo por ningún lado lo mismo está en el almacén descargando esa cerveza que ha dicho ¿te has conseguido algo de información Virpai? no solamente me ha costado una moneda de oro y no he sacado nada más que a un que a un desgraciado pobre desgraciado trabajador que no en fin no quería añadir su meñique a mi a mi bolsa de meñiques ¿os habéis enterado de que se rumorea que hay no muertos por la zona? Virpai si os estaba oyendo ahora sabéis que tengo un oído bastante bastante perceptivo bueno a mi los no muertos es algo que no me no me disgustan total pueden ser chanzas de la taberna por las que no os disgustan los no muertos me vuelvo a Drow y le hago una mirada significativa como diciendo ¿con qué clase de gente me has juntado que no les desagradan los no muertos? pues porque llevando las manos para calmarte un poco diciendo más que no le importarle supongo que se refiere a que no les teme todos estos han demostrado tener una gran valía y haberme ayudado en la anterior aventura que tuvimos habría que avisar a Dynamo de que no va a sacar mucho más dinero creo muy bien Dynamo estoy tranquilo estoy tranquilo no necesito ¿no lo necesitas? quizás desde luego eres todo una sorpresa mago te dedicas a todo menos a tu disciplina la disciplina la ejecuto en las sombras como buen mago madre ¿qué hora del día es? pues ahora estaremos medio día medio día no vamos a o sea vamos a seguir esperando al señor Detritus este a ver si viene ya para completar en ese momento pues aparece la puerta se abre y entra Detritus su gran cuerpo rechoncho se recorta con la luz que rompe esa penumbra cómoda y agradable de la posada y bueno entra dando voces saludando a uno y a otro jaja vamos vamos bueno parece que es un hombre muy pagado de sí mismo os busco cuando mira os ve y se sienta con ves que saluda a Zenobia ves que la saluda con bastante respeto o sea la trata con cierto con respeto y como hace incluso una pequeña inclinación y bueno pues enseguida segura a vosotros ¿qué tal? ¿estoy seguro de que la cerveza está a la altura de mis alabanzas? sí como todas las cervezas de la marca esta es sin duda especial miro así a Birkai para que tampoco diga nada de lo que ha dicho antes que sé que tiene la lengua más suelta yo no he probado la como mi amigo Birkai no tiene no nos ha trasladado buenas referencias de ella yo le digo no hagas caso a Birkai date cuenta que se ha movido por los bajos fondos y no está acostumbrado a una cerveza de esta calidad solo un enano como yo sabe apreciar esta buena cerveza no nos engañamos cuando nos lo decías me alegro de que hayáis disfrutado y además ya sabéis que si es gratis a lo mejor desde luego bien país partiremos hacia la granja cuando suene la segunda campana del templo tendréis un tiempo si queréis para echar un vistazo por este pueblo que se ve en un momento tengo que hacer una serie de negocios pero si queréis dar un paseo por el pueblo perdonad un momento de Tritus ¿cuánto tiempo tardaremos en llegar a vuestra granja? antes de que caiga la noche antes de que caiga la noche muy bien muy bien yo me voy a acercar al templo con vuestra hermano Gerin le acompañaré sabe que siempre me gusta saber las historias que me cuenta sobre los dioses de las diferentes zonas perdone de Tritus ¿hay algún sitio por aquí donde podremos comprar alguna poción? ¿una poción? ¿para habilidad? ¿para la virilidad? no estoy de broma amigos hombre ya sabía que estabas de broma los enanos no desmeditamos de eso bueno puede que puede que la vieja Ulma tenga algo en el mercado el mercado está más allá del puente junto al fuerte pues muchas gracias a villi muy bien pues nada amigos que tengáis un buen día voy a hacer un par de recados y cuando en cuanto suene la segunda campana del templo partiré hacia la mera perdón partiré hacia hacia la carga no quiero que os pide la noche el camino estos caminos cuando cae el sol son peligrosos si os parece bien quedaremos quedamos aquí en este a la entrada de la posada o donde aquí mismo les esperaré muy bien alguien me acompaña a la tienda yo la verdad que no sé muy bien lo que hacer y estoy entre irme con el enano a dar una vuelta por el pueblo o seguir al al señor este que nos acaba de hablar porque bueno no me fío mucho de él y de esos supuestos que dice que va va a hacer pues yo le digo al enano yo me voy contigo vamos a ver qué hay en esa tienda y yo le digo a Draug ¿me acompañas? sí, por supuesto bueno, pues pues nada ¿qué vas a hacer? ¿el qué? le digo a Dynamo ¿qué vas a hacer? ¿te vienes con nosotros? no, ha dicho que se va que va a seguir al que nos va a mandar la aventura voy a seguirle sin que él me vea claro como quien no quiere la cosa a ver qué son aquellos negocios de los que tanto habla tú, Dino escuchas tú y ves que se está llamando un chaval joven de unos veintipocos años ves que va vestido tiene un pequeño turbante de color turquesa y ves que tiene pintado algo de tienen que es muy típico de los vicenteaníes que se suelen pintar un poco la zona como el rímel de los ojos que le da más profundidad a su mirada y tiene una pequeña perilla parece como si intentase estar dejando algo de pelo pero se han vendido unos pelillos ¿qué es jugar una partida? le digo que no que no me interesa ven hombre es un cabrón que tiene acento tiene acento ven es un jugador muy interesante enanos y gigantes dinero fácil amigo le digo que no y que si vuelve a acercarse a mí se convertirá en poco más que cenizas y polvo vamos amigo es algo muy fácil de jugar como mis amigos están cerca alzo un poco la voz y les digo que se acerquen y hay un que hay un estafador cerca estafador dices me ofendes simplemente soy un comerciante que quiere echar una partida y ves que tiene sobre la mesa una especie de tablero de madera una serie de casillas tiene tres dados y una serie de monedas amigos simplemente de hecho no conocéis alguno es un juego bastante popular que se llama enanos y gigantes o de apuestas y algunos de vosotros que se hay sobre todo por ejemplo vilpai que es más de moverse por este tipo de ciclos pues es un juego muy típico de hecho casi todas las tabernas de la marca del este suelen tener este juego y lo veis sobre la mesa podríamos saber si es un estafador o es un tío le da bueno dime que digo que yo le he dicho ya en cinco ocasiones distintas que no quiero jugar y él me sigue insistiendo y como veo que no me hace caso y tengo el tablero al lado con ya cabreo hago así con el tablero lo tiro al suelo y le digo te he dicho que no quiero jugar y le voy a coger la mano a Dynamo para calmarle un poquito los nervios y le voy a decir que no es sitio para liarla que nos han advertido ya en la puerta del pueblo y que vamos a perder pasta es que se hace el silencio y toda la taberna se observa se acerca a Zenobia la dueña y dice ¿qué ocurre aquí? nada tranquila Zenobia nuestro amigo Dynamo estaba un poco nervioso ha tenido un mal día se ha colado un pesado que no nos deja tranquilos tomar nuestra cerveza ese pesado viene más veces que usted caballero yo me pongo yo me pongo a recoger las cosas las piezas de las monedas y el tablero del señor del turquese yo voy a ir intentando salir empujando a Dynamo un poquito hacia la puerta y yo intento tranquilizar al señor perdonad a nuestro compañero ha tenido una mala jornada no se preocupen es joven e impetuoso no hay problemas amigos no hay problemas ¿alguno de vosotros quiere jugar una partida? por desgracia mis votos no me permiten jugar lo entenderéis creo que después de este de este desprecio hacia mi persona creo que merezco ser recompensado de alguna forma y que menos solamente esté pillando una oportunidad y esté pillando a los demás que estáis aún ahí yo le miro y le digo no estoy interesado muchas gracias no vine a Robleda a jugar un juego que he jugado millones de veces bueno pues yo decido le miro fijamente y me siento ya después de que le he ayudado con el tablero me siento en frente ves que en el momento en el que te sientas ves que en el momento en el que te sientas parece que el ambiente se relaja un poco vuelve a sonar la música la gente empieza a hablar de nuevo y Zenobia se acerca a Gloin y dice no quiero ver a eso no quiero verle a ese a ese que se llama a no quiero verle aquí nunca más tranquilizaos señora tranquilizaos no tenía mala intención a mí me tiraré carisma a Grenin hermano a Grenin perdón sí voy voy a mi ficha perdona ¿cuándo tienes de carisma? mira cuando puedes sí aquí está 8 ¿carisma 8? ¿en serio un clérigo? madre mía sí tengo muy poco carisma o sea que eres vale vale pues tira Dios lo has sacado ves que ya se ante tus palabras sonríen y dice bien 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 de acuerdo intentaré voy a apuntarlo por aquí no se me olviden intentaré que nos ponte apuntarte en tu personaje 50 puntos de experiencia voy bien 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 vale le daremos una oportunidad parece ser que que es que las actividades así épicas buenas parece un chaval algo impetuoso pero que no vuelva a ocurrir no descuide lo cuidaremos tiene que entenderle Dynamo es es un mago que apunta que será poderoso pero a veces no sabe controlar su magia bien pero ha insultado a un joven que vive aquí en Alameda su familia es muy respetada y no me ha gustado nada la forma en que le he hablado y por supuesto porque no tenía motivos para hablarla así pero él no conoce las costumbres de esta tierra solamente ha sido un malentendido disculpad disculpad de verdad yo ya me he disculpado con con el jugador y creo que él ha quedado satisfecho no toméis vosotros una causa que no es la vuestra está bien está bien pero solamente os cuido que miréis vuestras palabras y vigere vuestros movimientos es lo que tengáis cuidado con quien habláis porque es el hijo de uno de los comerciantes más importantes de la marca y es muy poderoso nuestra intención no ha sido ofender está bien corramos un estúpido pelo seguiré trabajando que lo disfruten en Alameda y te invito con sus quehaceres muchas gracias bueno yo sigo sentado enfrente del comerciante le digo entonces jugamos si es un juego muy fácil querido amigo observe el talero usted solamente ves que te lo pongo ahí Mark vale usted solamente tendrá que hacer una apuesta sobre cualquiera de las que están aquí presentes tiraremos tres dados y si el resultado coincide con su apuesta ganará el dinero marcado en el talero así de fácil ¿cuánto cuesta tirar esos tres dados? lo que usted quiera usted hace la apuesta que quiera y la recompensa será la que obtenga como somos amigos y estamos es una partida de amigos apostar monedas de cobre será suficiente solo los más atrevidos apostarían monedas de oro ¿quiere probar caballero? vale yo he visto que tengo mi personaje no tengo monedas de cobre tengo oro sí pero el oro se convierte en cobre el oro el oro son creo que son cien monedas de cobre una de oro cien de cobre creo la tengo que intentar el top me bajo una de oro y me pongo cien de cobre espérate voy a mirarlo si mira una de cobre son cien de oro coño por eso le di antes una de oro al tabarnero porque no tenía cobre el tío le hizo chilimita a los ojos claro pero porque claro vale vale pues es muy fácil simplemente tendrás que apostar por ejemplo si apostamos a enanos pues si sacas dices que va a salir entre 3 y 10 tiras los dados y se salen 3 y 10 pues tu apuesta se multiplicará por 2 y así todo todo va así de sencillo pero luego el tema del 1 el 2 el 3 eso que es eso es para marcar un poco las apuestas que vas que vas a ir haciendo mira yo te voy a poner ahí tu token vale que tengo por aquí que eres smart vale y ya ponte encima la apuesta que quieras y ya y probamos vale y es un dado de 20 entiendo 3 dados de 6 3 dados de 6 3 de 6 ahora prueba apuesta a poco vale ¿puedo mover mi token? ¿puedo moverlo? ¿te deja? no bueno ¿a qué vas a apostar? pues a enanos venga pues ahora apuestas ¿y cuánto vas a apostar? pues voy a apostar 10 de cobre venga vale pues ponemos 10 de cobre vale y tú has apostado te apunta en tu token sobre el símbolo rojo tira tu 3 dados de 6 vete a la a la barra de la izquierda señala el 2 de 6 y marca 3 vale como no ha salido entre 3 y 10 el tío ves con la velocidad coge tus 10 monedas de cobre y se pone oh es mala suerte la fortuna no le favorece amigo y has perdido 10 monedas de cobre ¿quiere seguir apostando? es la mala suerte de principiante puede seguir intentándolo amigo pues él ha cogido las monedas la ha arrastrado hacia su túnica y ves que en algún bolsillo oculto de ella ha sonado el sonido de tus monedas que la has perdido por ejemplo otras cosas que hay ahí por ejemplo si sale entre 10 la apuesta se multiplica por 2 que sería disparo élfico también tenemos el caos que apuestas a que todos los dados el resultado es impar y cosas así es muy sencillo vale pues joder de 10 y 11 no venga apuesto otra vez a llenarnos otras 10 monedas bueno no 10 no 15 esta vez bueno yo le digo al hermano pues vaya grupo con el que te has ido a juntar un ladrón perdiendo dinero pues lanza querido lanza lanza los dados y esa fortuna decida suerte 12 ha sacado si con una velocidad total arrastra tus monedas y les oculta de nuevo en su bolsillo mala suerte querido amigo las fortunas no siempre favorecen los audaces bueno pues yo creo que ya he tenido bastante sin embargo bueno esto lo digo así sin relear vale me he dado cuenta me he dado cuenta que al echar mis monedas que tiene un saco bastante bastante interesante que suena que tiene muchas monedas entonces es como que me he quedado con la con la copla y digo bueno este hombre tiene dinero a lo mejor tengo que algún día quiero recuperar mis monedas quizás esta noche muy bien me parece justo mientras seguimos mientras el bueno de de BigPy sigue jugando los demás pues habéis salido al exterior al pueblo y bueno vamos primero como me recordáis que ibas a hacer cada uno poned los tokens yo iba a ir con el con el conmigo al templo al al templo vale bueno pues conforme sigo viendo todavía el sí seguimos viendo el juego sí 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 estoy poniendo un poco de musiquilla vale yo lo digo a mis compañeros no os animáis no 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 ya te hemos visto ya he tenido bastante bien de ti vale pues resuena sobre todo pues el el sonido de la cascada del río de hecho empezáis a ya veis en mapa sí y bueno pues vais avanzando preguntando y demás y bueno enseguida hermano Gerín pues veis como sobresale el torreón del del templo que sale justo más allá del mercado de hecho vais andando juntos durante casi todo el camino observando las casas veis pues un poco lo que es ahí si queréis preguntarme en concreto lo voy diciendo el mapa está dentro de la disposición y cuando vais llegando al al templo pues tenéis que atravesar un mercado que es donde bueno pues oís las voces de los dependientes hay bastante gente hay bastante ambiente el mercado es el 26 después haré una leyenda cuando exploréis un poquito más a fondo de hecho voy a hacer dos handouts de ayuda que uno va a ser aldeanos de Alameda que voy a ir apuntando los nombres que os vais encontrando para que los recordéis y después voy a poner otro que será localizaciones en las que vais visitando pues pone el número tal y os pone el lo que es para que lo sepáis obviamente bueno por la pinta que tenéis cuando veis a vuestra izquierda pues veis ese maravilloso ese maravilloso edificio con motivos y sirtanías no parece de la marca del este parece más de más allá de la frontera y bueno pues eso es un maravilloso edificio ante su arquitectura que aunque parece que este es un pueblo de mala muerte pues ahí obviamente vive gente bastante de dinero aparentemente y os sorprende incluso que en un pueblo fronterizo como es este pues ese es un tuoso palacio pues destaque por encima de los demás así que bueno esto que no nos podemos ver entonces ¿no hemos dicho? no nos ha dejado creo que es por el bueno después lo revisaré pero vamos ¿y tú qué vas a hacer Dynamo? yo yo al principio iba a ir a ir al 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 señor que nos dio la de Tiritus iba a seguir a Tiritus a ver los negocios que estaba que estaba haciendo a ver qué son esos famosos negocios que estaba haciendo sí pero en el momento este de de que te has enfrentado a este chaval has ido a mirar alrededor y parece como si hubiese desaparecido tu vista lo puedes buscar si quieres ¿el qué? perdona es que no creo que en el momento de la trifulca digamos que lo has perdido de vista cuando quieras hacer la cabeza para buscarlo pues parece que de Tiritus de alguna forma salió de por la puerta y no has vuelto a verlo que mismo tú y y BillPay seáis en la en la posada ¿tú qué vas a hacer? y ves como tus amigos pues están avanzando hacia el norte hacia más allá de la zona de mercado bueno pues yo entonces habiendo perdido de vista al señor que iba a buscar decido irme con Elena y con BillPay a a a la a la tienda esta de las opciones vale perfecto hermano bien tú vas solo al templo no 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 voy yo voy yo con draw con draw perdón sí sí yo voy al templo con intención no de o sea yo pienso que cuando uno va a enfrentarse a una aventura tiene que preparar su espíritu y he estado toda la tarde poniendo bueno toda la mañana poniéndome en paz con mi dios pero hay voy a hacer una buena obra antes de de emprender la aventura y mi intención de venir al templo es preguntar a ver si hay algún cepillo o algo para la gente pobre y depositar allí algunas monedas de acuerdo pasáis a través del del bullicioso mercado y vosotros dos pues llegáis a a ese templo que casi parece una fortaleza porque está hecho pues en dos aguas de piedra un tejado de un tejado de de tejas de un color rojizo y veis que hay grandes dos estatuas con semblantes serios armadas con mazas que están a cada uno de esos grandes de esas grandes puertas perdóname a que dios está dedicado el templo me has dicho a valio que es el dios digamos el dios que está en casi todos los pueblos de la marca del este vale o sea que es conocido es conocido vale vale muy bien sí y bueno pues os adentráis en el templo tú y y y bueno pues veis eso es un templo de una sola nave con bancos y hay grandes vidrieras a los lados que hacen que todo la todo la las en la gran estancia central pues esté como iluminada de colores es un notas la espiritualidad del lugar notas tranquilidad notas serenidad y obviamente pues este lugar sin lugar a dudas está totalmente santificado puede decirlo de alguna forma sí y ves hay algunas personas ahí pues orando y eso orando en sus unidas en sus oraciones y ante ti pues se acerca un hombre eso que va con su distintivo de valium con su túnica sí un hombre mayor y bueno se acerca se acerca a ti con un mirada risueña sorprendido y alegre bienvenidos al templo de valium gracias eminencia vengo a ponerme en en paz con los dioses a la hora de de emprender una aventura es magnífico vuestro templo y y muy grande vuestro dios al que al que toda esta tierra venera no se trata de que valium el poderoso sea grande ni pequeño simplemente están todos nuestros corazones y su influencia llega a todos los lugares de la marca mira tu 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 medallón sí y frunza el ceño dice no es una deidad muy conocida por estos lares pero valium acoge en su seno a todos y cada uno de los creyentes estén en el correcto camino o no gracias santidad yo he venido aquí a a hacer una pequeña ofrenda para atender a los a los humildes de esta aldea tan próspera por otra parte pero seguro que alguien estará necesitado y es mi intención socorrerles un poco con algunas monedas toda ayuda para los pobres y los necesitados es bien recibida dice mientras veis un pedazo de anillo de oro en uno de sus dedos una deslumbrante joya que prácticamente refleja las vidrieras una luz maravillosa por supuesto ves que te coge así como muy amablemente del brazo y te guía hacia un cepillo que va con el símbolo de valio ahí podéis depositar vuestras ofrendas mientras amablemente pues se gira y te da la espalda como sin querer ver cuánto dinero vas a depositar gracias santidad y yo deposito cinco monedas de oro es que soy religioso ya las he depositado este no lo necesita yo no estoy depositando este dinero para él estoy depositando este dinero para la gente humilde y un hombre de religión ante todo por mucha ostentación de riqueza que haga debe preocuparse por los humildes y pienso que este lo hará así si me engaña es sobre su conciencia caerá ¿me quito de la ficha las cinco monedas? sí por favor voy ves que que el bueno del hermano no estaba mirando pero su oído es fino y oye el plaf plaf caer en las monedas sabe exactamente la cantidad de monedas que ha caído en el cepillo y muestra una beatífica sonrisa mientras se dirige a ti y dice sois generoso en vuestro amor hacia los más necesitados y también hacia Valium sois bienvenidos siempre a partir de ahora en el templo de Valium de Alameda gracias Santidad y te hace una inclinación mientras siguen sus asuntos yo viendo viendo que ha depositado uno de mis pues eso que el hermano Green ha depositado algo de dinero yo por pura vergüenza voy a depositar también 50 monedas de plata vale suenan muchas monedas caer clink clink obviamente el oído entrenadísimo de plátano de cobre perdón una moneda de oro eran 100 de cobre si vale pues eso de cobre no nos pasemos tampoco vale yo he explicado madre mía es generoso te observa con su sonrisa beatífica y dice cualquier cantidad y una necesidad para los pobres es bien recibida otra cosa es nuestra conciencia y hasta qué punto estamos dispuestos a ayudar a los más necesitados tenéis razón beatífica se te oye bajo se te oye muy bajo acércate al micro que si está lejos el templo ese donde están ellos de nosotros está cerca está cerca está cerca del mercado que es donde tú ahora no estás llegando y te estás encontrando pues con ves a a Gloin que pues está ahí cotilleando mirando un poco por encima por debajo pues los los el tema de de mercado tú ves Gloin que hay varios puestos ves que hay bastante ajetreo y ves bueno es un mercado pequeño vale a la mitad es un puro pequeño tampoco es un gran mercado y estando un vistazo por encima pues ves que hay un puesto de caza de caza con algo de carne pieles sobre todo ves también un puesto de pescadores te llega el olor a pescado aquí hay una aquí en el norte en el en el lago de Eliafdaj pues es muy famosa sobre la chucha de cabeza de jarrete muy cotizada ves también un hombre vendiendo sus 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 trajes trajes de de gran calidad ves otros un hombre con varias orejas cerdo gallinas parece ser que es un ganadero y ves también pues un hombre que está vendiendo un poco de todo un poco de equipo básico de una forma y que pueda hacer afecta pero tu mirada pues se dirige a una mujer pelirroja que tiene que está en un puesto que está lleno de hierbas de todo tipo de manojos de hierbas y demás y puede ser seguramente pues la persona que estaba buscando porque me dijiste que estaba buscando una poción quizás sea lo que más se acerca a lo que buscan las pociones no son fáciles de encontrar son mágicas y lo mágico cuanto más lejos estemos de una de una gran ciudad más difícil va a ser encontrar algo parecido así que eso es algo que yo debíais tener en cuenta vale pues nada me acerco a ella y le digo muy buenas buenos días me dijeron que aquí en el mercado podría encontrar lo que ando buscando ando buscando pociones para a lo largo viajes paramos Grimgolf has vuelto a beber déjame que estoy trabajando y de que sigue a lo suyo parece como si como si no me hubiera escuchado si te he escuchado pero te ha llamado Grimrock y tú no te llamas Grimrock ah se ha pensado que perdona pero creo que me has confundido con otra persona ves que tiene una especie de anteojos redondos y hace que sus ojos parejan gigantes vale tú le calculas en términos en términos de humanos pues tendrá unos casi 50 años mayor pero se mueve de una forma bastante ligera vivaz y te observas como se ajusta a esos anteojos de uy perdone caballero es que todos los enanos me parecéis iguales bueno no creo que todos sean tan apuestos como yo eh si ¿puedo ayudarle en algo mientras que me hay que escuchar otro pescado pescado fresco es el mismo lago de ala compren compren nuestros hermosos jabalíes digo nuestras hermosas ovejas nuestros hermosos carneros compren compren nuestros hermosos carneros pues sí venía buscando una poción porque me dispongo a emprender un viaje con mis compañeros y quería saber si usted dispone de alguna oh pasiones mágicas hace así algo con las manos no sé si te da nada de eso ¿quieres una poción de mágica para algo en concreto? la magia es peligrosa la verdad también es poderosa ¿está buscando algún efecto en concreto? quizás enamorar a alguien quizás conocer conocimientos ocultos quizás simplemente tenga piedra en el riñón no no simplemente buscaba una poción de curación si no tiene no me interesa oh pociones de curación déjame mirar no tenemos nada parecido pero si puedo moldear algunos emplastos de hierbas que pueden sanar las heridas algo más rápido de lo habitual quizás no sea tan poderoso ni tan eficaz como una poción de curación pero seguramente les ayudará a que sus heridas cicatricen más rápido de acuerdo me viene bien te aviso que tengo que para encontrar estos ingredientes tengo que viajar hacia el norte hacia el bosque a cebo que no es un lugar para una señorita como yo y recolectar esos ingredientes es una ardua tarea no apta para todos así que comprenderá que lo que le voy a pedir a cambio de estas hierbas puede resultarle algo caro ¿de cuánto estamos hablando? para usted 15 monedas de oro ¿15 monedas de oro? ¿estamos locos? tiene capacidades mágicas mágicas por muy mágicas que me parezcan me ha visto a mí y a usted cara de de tonto ¿cuántos enanos ha visto por estas tierras? yo me acerco al enano y le digo dime a usted de la tienda que te van a timar a este señor parece que todo el mundo lo va a timar desde luego ¿te hubiera desconfianza? vamos Dynamo lo necesita a ver una tienda de carisma a ver si eres capaz de convencerla vale ¿cuánto tiene carisma? te lo digo ahora creo que tenía 12 está bien bueno eso es 18 eso no va a buen en fin le garantizo compréndelo señor maestro enano viajar al bosque al cebo al norte es muy peligroso y le garantizo que no va a encontrar nada mejor en toda la zona que estos emplazos de hierba le harán un gran de hecho puede incluso hacer que sean fumables en vez de aplicarlo a las heridas tienen un efecto parecido y más sabroso ¿usted cree que me gastaría 15 monedas de oro en pipa para fumar? ¿usted cree que gastaría 15 monedas de oro para vivir un día más? parece banato ¿no cree? mientras tanto hemos salido del templo nos hemos acercado al mercado y hemos oído la conversación y yo la pregunto a la señora es la tercera vez que decís que acercarse al bosque es peligroso ¿me podéis decir por qué? oh que extraña y divertida reunión pues sí señor el bosque hacemos es peligroso está al norte y ahí se puede encontrar todo tipo de criaturas malignas pueden ser lobos quizás algún algún troll que ha huido o está descarriado del vado más al sur pero a veces adentran por estas tierras yo cuando cuando oigo la conversación que está teniendo con el hermano Berring y recordando un poco la situación que viví en la en la en la ciénaga saco las monedas de oro y le digo tome tome bien vale mi vida más que quince monedas de oro quédame señor que ha hecho usted un gran una gran inversión mire simplemente tendrá que aplicárselas en sus heridas de una forma más probable al principio escocerá un poco pero garantizo que enseguida notará como su sangre deja de emanar y como sus cicatrices se cerrarán apúntate una pasta de hierbas curativas sí y vale y bueno eso te va a curar un dado de cuatro más uno vale un punto en la descripción del equipo sí es lo que yo tenía ya una porción de curación pero bueno no está de mal llevar de más un de cuatro más uno bien por cierto estuve buscando por encima de curación en el precio y no lo he encontrado creo que son 50 monedas de estándar es una barbaridad son 50 te dicen que es un objeto mágico así que puede ser ya a partir de ahí suba y sigue ya me he restado las 15 monedas muy bien hecho y me he puesto la pasta de hierbas bueno y ¿qué haces tú allí solito en la caverna? pues bueno después de haberme quedado sin el dinero pues ya he ido andando hacia mis compañeros he pasado el puente he estado un poco dando una vuelta por el pueblo he visto al pasar el puente que a la derecha había un camino y que a ver Mar prueba a mover el token a ver si ya puedes moverlo un momento sí bueno estoy como por aquí eso es estoy dando una vuelta por el camino y he visto que aquí me ha llamado la atención una especie de cueva pero bueno me quedo con la copla y me voy hacia donde mis compañeros está el mercado vale cuando te has acercado a esa zona parecía ser por lo que has visto una entrada a una antigua mina abandonada porque no ves actividad de mineros obviamente ni vagonetas ni demás ves que hay una serie de maderas que como estaban cerrando cerrando el paso en un signo de advertencia dibujado porque mucha gente no sabe leer que era como la típica señal de escombros de caída de escombros señalándolo vale vale pues nada les pregunto habéis comprado algo interesante nosotros venimos del templo para comprar tranquilidad para el arma yo compré una pasta de hierbas curativas que no sabemos si nos hará falta por lo que están comentando en ese bosque yo estoy seguiendo después de que los compañeros mencionaron del templo les pregunto si quedan muy lejos de nuestra posición actual se te oye muy lejos que pregunta si queda muy lejos el templo no queda lejos está al lado el templo ahí lo veis está al lado el 27 y qué es lo que han hecho en el templo qué es lo que han averiguado qué es lo que han hecho nosotros ponernos en paz con nuestro dios bueno yo con el mío asiento con la cabeza y y después la conversación bien suena la el templo suenan dos poderosas campanas plong plong ya podéis todos mover vuestros toques ¿vale? parece ser que ha llegado la hora de reunirlos con destritus pues tirando hacia la taberna ¿no? sí ¿podemos moverlo todos chicos? sí para mover el token Iván tienes que simplemente pinchar sobre el token y arrastrarlo para abajo con el ratón perdona Iván no te he dado el poder tú eres Iván tú eres ¿náhuac? ¿náhuac? tengo otros nombres chicos ¿quién es? ¿dáinamo? Iván es dáinamo ah vale perdón sí 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 que tengo aquí otros que no sé quiénes han Iván un segundo que ahora te voy a dar poder Iván ya tienes el poder ya puedes mover o deberías estupendo bueno pues está esperando detritus ahí en la bueno queridos amigos espero que hayáis disfrutado de la estancia de Alameda no os preocupéis habrá tiempo para venir a festejar desde luego es un pueblo precioso y tiene bastantes detalles inquietantes por ejemplo mientras dice mientras acomodando en en la carreta una cueva ah sí te habéis de referidos a la vieja mina era interesante y de algunos de los rumores desde luego también se dice de todo sobre esa mina parece ser que se abandonó porque encontraron algo maligno en su interior pero gracias a Valion nada maligno ha vuelto a salir desde entonces arre pega a sus grandes caballos y el caramato empieza a empieza a andar ya vamos con él entonces en el carro sí yo le digo me gustaría recordarle que nos debe una moneda de oro por por los servicios prestados antes tiene usted razón amigo tiene usted razón es que le saca una bolsa de cuero que tiene escondida ahí en su cinto y os da a cada uno una moneda de oro reluciente del reino y mientras subemos pues esa caravana que empieza a avanzar hacia el sur dejando la zona de de la meda vale y ahora vais a ver el mapa en negro ¿de acuerdo? sí creo que era así y vosotros habéis estado aquí ¿de acuerdo? sí ¿lo veis? sí vale y os vais poco a poco a ir descubriendo este mapa conforme lo vayáis descubriendo las cosas y vais a tomar este camino vais a avanzar hacia el sur vais a ver el paso fronterizo a vuestra izquierda que es llama la atención porque más allá de ese paso bronfronterizo está Visirtán la legendaria de Visirtán os va contando vuestro detritus lo que vais encontrando os señala a la derecha dice ese es el bosque donde se refugian esos bandidos no es tan grande como bosque acebo al norte pero eso es lo suficientemente oscuro como para que esas sabantijas se oculten de nosotros y todo esto mientras va descendiendo ¿vale? todo esto ¿vale? y os va a seguir algunos puestos interesantes veis un viejo molino que le llaman el molino encantado vamos a hacer que sea ese lugar dice que está Pablito algunos hablan de brujas otros de extraños fantasmas son los más bravos aventureros se acercarán por ahí y más allá podéis ver el vado del troll tuerto menudo nombre los más osados que no quieren pagar las altas tasas del paso fronterizo suelen preferir recorrer ese lugar pero trae cuidados dice que están infectados de trolls aunque no son pocos los que hablan de extrañas y ricas riquezas en las cuevas ocultas pero ¿quién se va a atrever a investigarlas ¿verdad? sí, sí, sí desde luego yo le pego un codazo a Glovin en plan esta zona promete claro yo le guiño el ojo mientras digo desde luego como diciendo sí, sí nosotros quizás seremos los que digamos dicen que ese molino se edificó en ese lugar simplemente porque es la zona más elevada y el viento solta con más fuerza aquí pero parece ser que no era rentable con el paso del tiempo se acabó en desuso de hecho en la propia Alameda hay un molino que por supuesto para morir en el grano tendréis que pagar unas tasas a los gobernantes y susurra mientras la noche se va cerniendo sobre vosotros dice que la que en ese molino encantado cayó la fatalidad porque fue construido sobre un antiguo cementerio visir taní y los muertos disgustados por tamaño asidía hacen lo que pueden para obstaculizar el trabajo de los vidos esta tierra parece dejada de los dioses esta tierra está alejada de los dioses y de aquellas personas lo suficientemente cuerdas para no pisar este lugar dice que digo que yo a todo esto no hablo pero voy apuntando todo en tu libro ¿no? sí de todos los sitios importantes y bueno con estas misteriosas palabras mientras desciende hacia el sur la carreta o si os parece vamos a cortar ya la emisión lo dejamos en este cliffhanger porque me ha dicho antes Miguel que se caen los ojos cuando ya es la una así que bueno esa es una aventura de introducción a esta amarellosa aramera en la marca del este sí y futuras aventuras nos aguardan sí ya has podido conocernos también un poco que ha sido una buena forma de conocernos y conocer a Dynamo y nada pues si os ha gustado ya sabéis darle like compartir suscribiros también compartir y suscribiros en los bueno suscribiros en los vídeos de Betusos de Roll vale si queréis ver sus vídeos os animo a que vayáis allí os dejaré el enlace a su canal en la descripción y también en el título de este vídeo y nada pronto continuaremos con las siguientes partes de esta genial aventura nada veda hasta luego hasta luego adiós hasta luego adiós chau chau